Hola, bienvenido de nuevo. Hoy vamos a crear nuestra propia red Zipby con Home Assistant. Para ello vamos a utilizar el dongle USB 3.0 de Sonoff, este que tengo aquí, que va a hacer las funciones de Hub. Hub, digamos, es el dispositivo que se encarga de recibir todas las señales de los dispositivos Zipby que tengamos y enviarlos al servidor que corresponda. ¿Por qué vamos a utilizar este dispositivo y no otro? Bien, es barato, es fácil de instalar y se integra perfectamente con Home Assistant. Para ello solo vamos a necesitar tener dos addons instalados, Zipby to MQTT y MQTT Mosquito Broker, que ya vimos en un vídeo anterior cómo instalarlo. Vamos al lío. Bien, aquí tenemos el adaptador Sonoff. Vamos a hacer un pequeño unboxing. Vamos a utilizar un alargador. Y con esto lo conectamos a la Raspberry. Aquí tenemos el pulsador Zipby. Quitamos esto para, digamos, el protector de la pila. Y este es el pulsador para sincronizarlo. Ahora lo sincronizaremos. Perfecto, ya lo tenemos conectado a nuestra Raspberry. Y ahora nos vamos a Home Assistant. Veremos que nos ha salido una notificación de que ha encontrado un nuevo dispositivo. Y lo vamos a ignorar. Ignoramos. Ahora nos vamos a Ajustes, Complementos, Tienda de Complementos, a los tres puntitos de aquí, Repositorio. Vamos a pegar la dirección que os dejo en la descripción. Añadimos Repositorio. Y lo buscamos. Si nos aparece, recargáis la página. Y ahora sí, nos debe de salir. Civi2MQTT es el que tenemos que instalar. Vamos, lo instalamos. Y nos esperamos un ratito. Depende de la máquina donde tengáis instalado Home Assistant, tardará más o menos. Vale, una vez se ha instalado, le damos a Iniciar. Y nos vamos a Registro. La primera vez que inicie, no va a funcionar. Pero nos va a crear un archivo de configuración que lo vamos a modificar. Mientras tanto, nos vamos a ir a Ajustes, Sistema, Houses. Todo el Hardware. Y vamos a ver en qué USB tenemos conectado nuestro dispositivo. Para ello nos vamos. Aquí lo vemos. Sonoffice B. Pinchamos y nos vamos a apuntar esta dirección de aquí. Para más adelante, la configuración. Vamos a Ajustes otra vez. Complementos. Civi2MQTT. Vamos a ver. Registro. Vale. Ya ha iniciado, pero no funciona. Ahora nos vamos a Estudio Code Server o File Editor, el que queráis. Y en la carpeta que nos ha creado, Civi2MQTT, vamos a abrir. Vamos a Configuración. Y vamos a añadir... Estas líneas que os voy a dejar en la descripción. Pegamos. Como veis, aquí está la misma dirección que hemos visto antes que tenemos nuestro dispositivo USB. Y si el vuestro es diferente, deberéis de cambiarlo. Y si el vuestro es diferente, deberéis de cambiarlo. Ahora ya tenemos esto configurado. Nos vamos a Ajustes, Complementos otra vez. Civi2MQTT y lo vamos a iniciar. Vamos a marcar estas casillas de aquí. Iniciamos. Nos vamos al registro. Para comprobar que inicia correctamente. Vale. Una vez nos ha salido toda esta parrafada. Vamos aquí. Y vamos a iniciar la interfaz. Ahora, ¿cómo añadimos un nuevo dispositivo? Cogemos nuestro dispositivo Zigbee. Vemos que aquí tiene un botón. Lo pulsamos y se encenderá esta luz que vemos aquí abajo. Y ya lo tenemos aquí. Ya nos lo ha descubierto. Así de fácil. Eso lo podemos hacer con otros dispositivos que hay de Zigbee. Ya sean sensores de puerta, sensores de movimiento, de temperatura, vibración. Hay un montón de dispositivos de Zigbee. Vale. Ya lo tenemos todo configurado. Ahora si adquirimos más componentes Zigbee. Ya sea sensores de movimiento, sensores de puerta, temperatura, humedad. Ya sabéis cómo podemos integrarlo fácilmente. Y con ellos crear automatizaciones o todo lo que se nos ocurra. Si te ha gustado el vídeo, déjala y suscríbete. Si no lo has hecho todavía. Y nos vemos en próximos proyectos. Hasta luego.